Con flores, recordaba tu belleza con colores La tomaba por sorpresa de la mano A tu lado creció nuestra ilusión Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Dile a la jardinera que traigo flores Dile a la jardinera que traigo amor Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión